Te quiero un poco más que ayer Te quiero un poco más que el sol y mucho más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Contigo puedo ver sonrisas en la escasez Puedo soñar despierta en un desvelo Puedo respirar sin aire Puedo descansar en tus espaldas Te amo Acompañada del brazo de sus tres padres El rey de reyes y señor de señores Nuestro señor Jesucristo De su padre Rubén Montaz Y del señor Frank Rodríguez Recibamos con un fuerte aplauso A la novia de la noche Rosini Rodríguez Martínez Cántale cuando ames yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo un poco más que el sol un poco más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Contigo puedo ver sonrisa Prometo amarte, respetarte Prometo amarte, cuidarte, respetarte Música Te amo, tú te amo, te amo Te amaré hasta el final Te amo, te amo, te amo Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día